Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, hoy quiero que me acompañen a hacer un cambio de sustrato, unas chifleras que tengo, tengo tres variedades de chifleras, miren aquí está la chifera de hoja ancha y también tengo otra de hojas pequeñas y una variedad, entonces quiero que me acompañen a las dos que tengo que cambiarlas, ya están mucho tiempo conmigo, entonces necesito cambiarles de sustrato, así es que bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, es que vamos a acompañarme a trabajar, bueno pues vámonos a cambiar de maceta, miren vamos con esta variedad primero, como pueden ver las tengo aquí, uy, ahí está cambiando de maceta, miren, miren aquí la tengo, esta es una variedadita, la tengo aquí, miren, entonces vamos a sacarla, en este maceta, voy a sacarla de aquí, miren, ya está todo destruido, miren, le viene el lechero, voy a apagar un ratito, bueno, creo que ya claro, bien pasó el gasero, pasó el lechero ahora me falta el chatarrero nomás que venga, es que pasan por todos lados, no sé por donde ustedes pasen igual miren aquí tengo la selga sembrada igual que vamos a sacarle la selgita vamos a sacarle eso para hacer una sopa una sopa de la selga miren aquí tengo una huernia también miren una huernia aquí miren tengo una huernia es que yo me gusta plantarle por todos lados las plantitas y ahí crecen miren aquí tengo un igual un amor de un rato hasta aquí le vamos a poner en una en una un territo ahí y lo vamos a sacarle todo acá vamos a remodelar para que este ya no un nuevo sustrato y no lo vamos a sacar todo solamente ahí nomás para poderle mezclar el nuevo sustrato que viene esta está bien las raíces están excelentemente no tiene casi toda la mayoría de las plantas le pega el nematodo pero esta no está bien ¿por qué? porque tiene buenos nutrientes el nematodo el nematodo le pegas cuando no tiene buenos nutrientes la plantita ahí le da el nematodo miren vamos a ponerle aquí por eso hay que hacer un buen sustrato con buenos minerales buenos nutrientes para que la planta se pueda alimentar muy bien aquí le voy a poner en este maceterito vamos a mezclarle bien con el sustrato que estaba y el nuevo sustrato miren ahí está entonces ahí va la va la chiquilera y se me pasa mucho perfecto mucho 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 eso miren no le puedo las raíces porque todavía están ahí cuando se le puede la raíz cuando está bastante raíz pero ahorita está normal la raíz entonces no le vamos a apodar nada de raíz como digo a la planta hay que poner un buen sustrato con buenos nutrientes para que no le pegue el nematodo nematodo a mí de vez en cuando se me pegan los nematodos los nematodos cuando a veces está no hay mucho mucho nutrientes en el sustrato los nematodos ahí se hacen de le peganle a la plantita entonces hay que ponerle buenos sustratos ahí está miren y a esta la quiero podar también miren la tijerita no sé si me ve quiero podarla a ver más o menos por aquí no se ve entonces para que salgan nuevos brotes por aquí aquí ya están los brotecitos saliendo entonces quiero podarle para que me salgan unos buenos brotes vamos a ponerle vamos a ponerle acá ahí se me va a ver yo voy a podarle más o menos de aquí ahí lo voy a podar siempre le hacemos bien un sesguito para que no se no se vaya a mojar la plantita entonces miren esto le ponen en agüita igual en raíza o ponen la tierra igual en raíza entonces yo lo voy a poner en tierra como siempre lo hago vamos a ponerla en tierra vamos a sacar las hojitas ya ahí igual de las hojitas también salen los los viejitos vamos a ponerle todo esto vamos a ponerle le cortamos de aquí más o menos así miren una parte ahí y le plantamos le plantamos la plantita y queda así y y lista para una nueva reproducción sale por hojitas también esta bueno yo te lo voy a dejar a un ladito para hacerle la prueba a ver como nos va a este le vamos a plantar desposito de ahí para que salga por acá y ya ya listo miren ahí quedó hasta allá está lista ya también así y luego vamos con esta esta si es bien longero es viejita tiene como 10-8 años más también creo conmigo cuando me compré el terreno empecé a construir aquí y empecé le traje a esta para echarle una limpieza disculparán que hay muchos perritos afuera en la calle y mis perros igual ahora ya le pasamos con leche agüita le limpiamos las hojas y quedan brillando le vamos a sacar le vamos a sacar a esta si me lo hemos cambiado tiempisimos igual le vamos a sacar el sustrato y vamos a cortar las raíces porque hay raíces miren están viejas las raíces están todo llenando el aire miren esta si esta viejita hay que cortar la raíz para que nuevamente empiece a salir las nuevas raíces miren entonces luego le vamos a a sacar esta super viejita mi plantita pero vamos a ver como se va a poner de linda miren las raíces super viejas ya que hay aquí entonces vamos a podar la raíz miren miren estas raíces están secas están duras aquí las puntitas no tiene nematodo igual no tiene nada no digo el nematodo le pega cuando la plantita no tiene nutrientes una podación de raíz para que salgan nuevas raíces de este pocito miren están algunas ya miren esta plantita es super viejita ya tiene más más de 10 años esta me la traje cuando ya me compré el terreno aquí construí y ella sigue aquí conmigo ya tengo así el nematodo siempre para que no crezca muy grande porque se hacen grandes ya me he acompañado ya la tengo ahí en la puerta frente a la puerta ahí la tengo listo miren hay que dañar toda la raíz para que salgan nuevas raíces le vamos a hacer un lavado de hojitas con leche y agüita y un poquito de vinagre pongámosle ahí una copita de vinagre listo voy a ponerle aquí igual necesito ponerle este sustrato también le sustrato y ponerle lien también bueno ahí están las que vamos a hacerle de le ponen línea bueno ya le corté todo esto miren ya estamos vamos a meter aquí es un nuevo creo que me tengo que poner un poquito más la raíz para que crezca está muy dura para que salgan las raíces ya está con sustrato ahí y le ponemos sustrato y le aplastamos bien para que se meta bien el sustrato y empiecen a enraizar listo listo y ahí aquí va bien ahí está la muchacha le voy a limpiar y les les muestro como queda limpiecito con leche agua y un poco de vinagre para que quede brillando las rojitas y por último quiero cambiar esta también de masita esta es una orquídea miren como digo quiero cambiar esta orquídea porque ya va a comenzar a florecer miren aquí está miren oís ahí está por acá esta se hace como la cinta o el aso de amor se hace igual y aquí va a botar hijitos y después que florezca va a ser y va a sacar su plantita va a crecer de ahí entonces va a cambiar le di una vez lo quiero poner en esta grande y aquí está apretadita y aquí está con esto no sé y aquí está por acá sacamos las hojas amarillas siempre se nos empieza entre las plantas que hacemos tras planta cambiamos de la maceta hacemos y empiezan esta vez tengo el sol filtrado mire mire su raíz está espectacular sus reyes mire está lindísima amarillita tiene tiene todo el vigor del mundo mire está linda entonces vamos a ponerle acá ahí va a quedar ya hasta cuando llene toda la maceta entonces le dejó el mal y bajar ahí una sola cambiada ahí listo yo recuerdo que el cielo me ha cambiado hace dos meses creo que es o tres miren como está de grande ya no le van a dar a mover nada porque está recién cambiada porque le lleno de la maceta que está pero lo pide yo vamos a ponerle así nomás ya pasó con mire entonces le dejamos que ustedes que siempre pongamos un buen sustrato con buenos nutrientes para que la planta no le dé nematodos o cualquier enfermedad no le dé nematodos o cualquier enfermedad pues esto no le alimenta bien a la planta que le hice de enfermar así como dale a un niño a un niño no le da de comer va a desnutrirse la plantita ya que tenemos plantitas tenemos que darle buenos nutrientes un sustrato con buenos nutrientes mire así quedó así es que no sé ahí me regalan un like si es que les gustó el video no se olviden compartir, suscribirse, comentar y tocar la capanta para nuevos videos ya les muestro como quedó aquí entonces un ratito ya voy a limpiar todo listo mi gente mire así quedó esta orquídea se llama orquídea, mala madre se llama que iba a florecería no sé su florcita qué color tendrá, cómo será, no lo sé pero ahí está, quedó ahí mire mi chiclera aquí ya quedó lavadita miren sus hojas ya quedaron brillando con leche y agüita para que queden brillando las hojitas miren y quiero sacar aquí quiero sacar también un hijito un esqueje porque me pidieron una persona me pidió que le regalara una plantita de esta que le gustaba mucho entonces de aquí voy a sacar un esquejito igual para plantarle y enraizar y para darle también a la señora mire aquí quedó la chiflera variegada igual está ya miren aquí vienen esos brotecitos y le dejamos este palito aquí para que nuevamente brote por el palito acá y brotará y aquí la plantamos ya miren aquí la quedó plantadita lista ya ahí para que enraice también le plantamos a la huernia y aquí las hojitas a ver vamos a ver si nos da por hojita yo vi en un canal vi que si se ponían así o en agüita también y enraizaba y salían nuevas plantitas que vamos a ver si me resulta miren así quedaron bien listos que quiero sacar una o mamá sacar una no sé cuál sacar voy a escoger cuál sacar y ahí le planto y ya les estoy mostrando cómo quedaron cómo si enraizan o no enraizan estas ya está de ley enraizan los quejitos bueno pues nos vemos en un próximo videito y regálenme un like comenten comenten por favor miren ahí quedó orquídea mala madre y chiflera la herradita y esta es otra chiflera también que la tengo miren esta es una variedad y las dos que resembramos y las dos que cambiamos de sustrato miren ahí está y recuerde que para que sus plantitas estén saludables ponerle un buen sustrato con buenos nutrientes ahí no le pegan ninguna enfermedad más que todos los nematodos siempre le pegan las plantitas porque no tienen nutrientes de si tienen buenos nutrientes no le da ninguna enfermedad no le da no le da no le da